Estamos en la pista de hielo de Jaca, donde los más pequeños disfrutan de la fiesta de carnaval. Con animación, música y una rica chocolatada. Bueno, decirnos, ¿de qué vais disfrazadas? De emoticonos. Bueno, ¿y os gusta ajustando la fiesta? Sí. ¿Qué te está pareciendo la fiesta? Bueno, pues está animada, los críos se lo pasan muy bien y sí, está bien la fiesta. En primer lugar, ¿de qué vas disfrazado? Hola, me llamo Gerardo y estamos de San Valentín, porque como es el Día de los Enamorados y es carnaval, pues nos hemos disfrazado de corazones por la fiesta de San Valentín y de carnaval. ¿Qué te ha parecido la fiesta de carnaval y la fiesta de hielo de Jaca? Muy bien, ha estado chula. Bueno, Cristina, explícanos un poco desde el ayuntamiento las iniciativas que se han llevado a cabo para este año, para la fiesta de carnaval. Pues mira, la ilusión que teníamos más grande era poder hacer el desfile, que al final se ha estropeado por el tema de la lluvia, pero bueno, lo que hemos conseguido es que una batucada que habíamos contratado, que venía de San Lorenzo de Flumen, de Huesca, y un grupo Teatro Imaginario que va a salir ahora, así como los chicos de Atades, bueno, pues que vinieran a participar aquí en el hall de la fiesta, en la fiesta infantil. Pues hayan pasado una tarde animada y, bueno, pues quieran repetir otro año. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!